Prepárate, let me see you jump Prepárate, get ready Brinca, ahí baila, todo el mundo Let me see you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo Let me see you jump Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Brinca, ahí baila, todo el mundo Let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.